La denuncia fue realizada por profesores, estudiantes y residentes en el sector 27 de febrero de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quienes externaron su preocupación por la situación que viven ante la falta del preciado líquido. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos un tiempo largo luchando por la situación del agua, desde que estaba el ingeniero Moronta y ahora con el ingeniero César. Nos han hecho ciertas promesas de ver cómo se resuelve. Últimamente la comunidad también se nos acercó porque tenemos la agravante que no es solamente la escuela, sino parte de la comunidad, no completa la comunidad, parte que no recibimos ese líquido tan preciado. Por lo que nosotros tenemos que lamentablemente los fondos que nos llegan, parte de los fondos dedicarlos al agua para poder laborar, porque si no, sería imposible. Ya a las 10 de la mañana, cuando no nos llegue ese camión de agua que compramos, ya la escuela está que no se aguanta con los baños. Tenemos una población de 600 personas, imposible trabajar sin el agua. Quiere decir que nosotros compramos diario un camión de agua para poder laborar. Llega por cinco minutos y a los cinco minutos se va y no vuelve más hasta, sabrá Dios hasta cuándo. MTN, Giovanni Paulino